El día de hoy hicimos el evento que es el concurso de puentes de palitos para paleta. Este evento es un evento anual institucional, el cual pretende practicar las competencias de los alumnos en lo que es diseño de estructuras, en una escala menor. Entonces, este evento se hace anualmente y es institucional. Aquí el apoyo de la directora siempre nos lo ha brindado para llevar a cabo dicho evento. Por motivos de contingencia, pues no fue posible tener público. Entonces, todos los puentes llegaron hasta este laboratorio donde se hicieron las pruebas. Esta prueba consiste en someterlos a carga al centro, a los puentes, los cuales son de palitos para paleta. Y son apoyados a 70 centímetros entre los apoyos. Su ancho es de 4 centímetros. Están elaborados de palitos para paleta, pegados con resistol blanco 850, especial para madera. Entonces, se premia normalmente lo que son puentes para resistencia y si hay un buen diseño de estético, una forma bonita de un puente, también se le da un premio. Sobre todo gente de arquitectura o gente que le gusta el diseño de estructuras, pues también les motiva. En este evento se tuvo participación de varias carreras, arquitectura, ingeniería en sistemas, ingeniería en electrónica, ingeniería en eléctrica, ingeniería industrial y otras, otras carreras. Todas están invitadas, incluso en gestión empresarial han obtenido buenos premios porque se puede asesorar, se puede asesorar. Entonces, es posible de llevar. Les puedo decir que fue hacia 1988 que se inició en este laboratorio. Se ha tratado de hacer año con año, pero ha habido años en que se ha saltado por alguna razón económica o alguna otra situación. Este concurso hemos tenido la participación, como en esta ocasión, de más de 30 puentes. El máximo fue hace unos 22 años que llegaron algo así como 80 puentes. Entonces, fue realmente muy voluminoso el trabajo, pero hemos tenido a lo largo del tiempo, como son nuevos los estudiantes siempre, puentes que han soportado más, otros que han soportado menos, algunos de ellos muy elaborados, muy bonitos, pero tenemos la alegría de que siempre tenemos la participación de nuestros estudiantes. Muy importante, es muy importante porque de ahí salen ideas y precisamente por eso se hacen los proyectos de creatividad y emprendedurismo para hacer proyectos multidisciplinarios donde cada quien aporte sus conocimientos de acuerdo a su área. Aquí lo que queremos también es una convivencia, es una integración entre todas las especialidades y es bueno que se hagan equipos porque así se comparten y se transmiten conocimientos de un área a otra y se dan cuenta y aparte lo toman como un reto, como un reto a vencer, de decir voy a ganar el concurso aunque no sea mi área favorita, pero me voy a asesorar, voy a participar y es muy buena la convivencia porque hay intercambio de conocimientos. A los chavos los va haciendo que trasciendan un poco más allá, porque van adquiriendo los conocimientos de lo que es la parte de la física, que es lo que van aplicando y poniendo en práctica el día a día. Hoy se menciona mucho las tecnologías 4.0, nosotros aquí en la Academia de Ingeniería Mecánica contamos con dos especialidades, una que es el mantenimiento y otra que es el área de diseño. En el área de diseño contamos ya con la parte de la simulación, en donde el chavo va adquiriendo conocimiento de los plasmas a través de un software y posteriormente los lleva a una realidad, que quiere decir que la parte pues de la formación del alumno aquí en nuestra institución parte desde lo que es el cálculo, lo que va aprendiendo en la forma escrita, en la forma teórica, el cálculo, después posteriormente lo lleva a un software donde lo diseña, posteriormente después lo lleva a la realidad con una impresora 3D y físicamente obtiene el producto. O sea, son las grandes ventajas que también tenemos como Academia o como parte de esta metal mecánica. Sucede que estos puentes no están construidos así al azar, ¿no? Algo fundamental en la ingeniería es las matemáticas, es nuestra razón de ser. Entonces, las matemáticas manejan muchas variables, ¿sí? Estos puentes se están jugando, como dice la convocatoria, están jugando con algunos aspectos de peso, longitud, medida, altura, etc. Resistencia. Son aspectos de la ingeniería que los muchachos empiezan a comprender y a llevarlos, ejecutarlos para un análisis de resistencia, tal como lo estuvieron viendo en los videos anteriores, ¿no? Y además, ¿qué es lo que el aprendizaje que obtiene uno de nuestros alumnos? Tiene una idea, la analizan, hacen un bosquejo, la ejecutan, pero después de ese proceso se les ocurrió una mejora. Y así es como llegan a obtener grandes resultados en todos los aspectos, sea ingeniero eléctrico, ingeniero mecánico, ingeniero en sistemas, en lo que sea. Es como hemos evolucionado, ¿sí? Es como hemos evolucionado, ¿sí?